El Sonzón Chararín es un nuevo refrán, para los bailadores, el Sonzón Chararín te vacila la luz. El Sonzón Chararín a ti te va a gustar, para que el carácter baila, el Sonzón Chararín te vacila la luz. El Sonzón Chararín a ti te va a gustar, para que el carácter baila, el Sonzón Chararín te vacila la luz. El Sonzón Chararín a ti te va a gustar, para que el carácter baila, el Sonzón Chararín te vacila la luz. ¡Mata, mata, 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 mayadores! ¡Acomo rey, esto es! ¡Saxa Libre! ¡Saxa Libre! ¡Acomo rey, esto es! ¡Saxa Libre! ¡Saxa Libre! ¡Acomo rey, esto es! ¡Acoma rey! ¡Acomo rey, esto es! ¡Acomo rey, esto es! ¡Acomo rey! ¡Arriba! Pon, pon, ven, ven y palo el pilón Dile a la niega, todo lo baila sabroso Ay, ya me gustó el pastilón Pon, 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 ven y palo el pilón Baja, mira, que canto rey Ahora sí que se muerdo Ay, ya me gustó el pastilón ¡Oye, saco, aco, aco, aco! ¡Cabau! ¡Era paz!